Me he registrado la patente, me he traído la locura de mi mente Dímelo de aquí está que es durente, como un TMT, vamos otra vez La mujer medio loco, mami, no me digas que no Tú me quieres hacer cosita y yo te quiero hacer no La mujer medio loco, papi, no me digas que no Tú me quieres hacer cosita y yo te quiero hacer no Yo te quiero hacer no Si me quieres Si me quieres Si me quieres Si me quieres tener No te quiero hacer no No te quiero hacer no